Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Arturito, buenas noches a todo el auditorio de Magazine noventa y nueve, pues ya estamos aquí con la información, la agenda de la diócesis de Orizaba, ya se celebró este pasado domingo, el trigésimo del tiempo ordinario, y en esta ocasión el evangelio nos ayudó a reflexionar cómo debemos abrir los ojos para que nosotros podamos mirar lo que Dios hace por nosotros. Él es nuestro creador, nuestro dador de vida, y dejamos envolver por su misericordia, lo que Él ha hecho en tantos detalles en cada uno de nosotros, que vive en la vida personal, en la salud y en las emociones, con todos estos elementos que conforman nuestra vida, pues así fue como inició la reflexión de su homilía, Monseñor Eduardo Cervantes Meíno. Hermanos, la situación de Bartimeo está mucho en relación con nuestra vida, cuando nosotros nos falta el ánimo, el gozo, la fuerza, el empeño, que en la vida en total nos viene del encuentro con el Señor. Nos viene ese gusto por emprender, por superar y salir adelante de las dificultades en las que nos encontramos. Se celebró el pasado 24 de octubre a San Rafael y San Valencia, en la rectoría de Ciudad Mendoza, Veracruz, con una ceremonia muy solemne a cargo de Monseñor Eduardo Cervantes Meíno. Se celebró la Eucaristía en honor a San Rafael y se aprovechó para bendecir el altar por parte de Monseñor, que iba acompañado del padre Carlos Castro Reséndiz, el padre Javier Martínez y el padre Juan Manuel Solórzano, además del padre Jorge Omar, rector de esta comunidad. Se bendijo el altar y las cruces como muestra y dedicación al culto cristiano. También se ungió como señal visible del misterio de Cristo y se dio la insensación que expresa como las oraciones de los fieles llegan hasta el trono de Dios. El Señor se ungió con su poder en el altar y es la casa que ungimos para que expresen con una señal visible el misterio de Cristo y la iglesia. Con un corazón confiado, suplicante y lleno de gratitud, seminaristas, sacerdotes, informadores y trabajadores del seminario La Sagrada Familia de Nuestra Diócesis de Orizaba visitaron el pasado viernes 18 de octubre la tumba de San Rafael, Gisela y Valencia. Esta peregrinación se ha realizado desde la fundación de la diócesis en el año 2000 como digno de gratitud a Dios por la intercesión de San Rafael, quien fue un hombre ejemplar cuya huella quedó marcada en el corazón de un sinnúmero de fieles. Lo mismo en diferentes comunidades, una gran devoción al quinto obispo de Veracruz. Ahora nos vamos a Saloma Grande. Este sábado se celebró en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en este lugar la fiesta de todos los santos, donde los niños fueron vestidos de su santo de la devoción. Estuvo acompañada esta procesión que iba abriendo paso con un carro muy adornado de globos rojos blancos y llevaba la imagen del Sagrado Corazón. Se reunieron de diferentes comunidades de la parroquia para celebrar la santidad que vence, es decir, a todos aquellos que murieron y gozan de la presencia de Dios. Lo mismo en la parroquia de María Auxiliadora, allá de Loma Grande, este 27 domingo al terminar Eucaristía, se realizó el lanzamiento del Rosario de Globos, esto para llevarlo al cielo y dando cierre a este mes del Rosario. Una gran devoción en la diócesis de Orizaba a San Judas Tadeo, que se celebró este lunes 28 junto con San Simón. En diferentes comunidades de nuestra diócesis, esta devoción se afianzó con la visita de la reliquia de primer grado el pasado mes de septiembre. Cada comunidad en su forma, costumbre y tradición hubo procesión, novenario y eucaristía. Fue el caso de los hermanos de la ermita guadalupana de Potrerío II, que anticipadamente escucharon la eucaristía este domingo, y quien los animó a seguir en su devoción fue el padre Alfredo Mazagua, párroco de esta comunidad. Hoy en día en estos días, bueno, poco o completamente, se reúnen nuestros hermanos de San Judas Tadeo, se reunieron días tres, estuvieron haciendo la acción entre el paz, 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 paz. Ya estamos casi en días de celebrar la fiesta de todos los santos, que para los católicos es la comunión con la iglesia triunfante, ser luz del mundo y sal de la tierra. Pues es todo lo que tengo que informarte, Arturito Sánchez, para Magazine 99, Adolfo Martínez. Hasta la próxima. Bien, completa la información, muchísimas gracias Adolfo Martínez, gracias por tu reporte de las actividades y la agenda de la diócesis de Orizaba. Hasta la próxima semana, un abrazo, pausa, regresamos con mucho más. Gracias.